Ya sé que no quieres nada conmigo y lo tengo entendido Pero tal vez, puede que lo que quieras es castigo De eso quiero un cantito básico Pa' dejarte loca, loca de pasión Se te dice que conmigo tú no quieres nada Pero me miras como si me quisieras violar Ya estamos aquí, juntitos los dos Tú me sobeteas así, emotivo y ya te quiero partir Pa' la cama te lanzabas, sin pensarlo pa' calentarme a mí Una fantasía quería tener, te soñé y con mi mente te jalé Y ahora estás aquí De esa naiga tengo yo la patenta Con tu licencia para darte yesca Eres la perfecta, contigo nadie inventa Te saca la cuarenta, no hay ninguna mensa Detesta tu labia intensa Enséñame a tocar piano en tus teclas Tengo una paleta con sabor a menta, así se manifiesta Te inyecta Estamos aquí, juntitos los dos Tú me sobeteas así, emotivo y ya te quiero partir Pa' la cama te lanzabas, sin pensarlo pa' calentarme a mí Una fantasía quería tener, te soñé y con mi mente te jalé Y ahora estás aquí Tal vez, puede que lo que quieras es castigo De eso quiero un cantito básico pa' dejarte Loca, loca de pasión, sexo sin fudor Te dice que conmigo tú no quieres na' Pero me miras como si me quisieras violar Ya estamos aquí, juntitos los dos Tú me sobeteas así, emotivo y ya te quiero partir Pa' la cama te lanzabas, sin pensarlo pa' calentarme a mí Una fantasía quería tener, te soñé y con mi mente te jalé Y ahora estás aquí Yeah, galante, el emperador, tu juguetito sexual Esto es momentum, esto es cosa seria ALX, The Master, la unidad secreta Double Dice Music, el equipo ganador A.O. Fake, el que pone la presión Geisel, on the beat, wa